Seguimos en Portal UNCE y esta vez en la nota de la semana tengo aquí a mi lado a la ingeniera Teresita Pilán, Secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas. Bienvenida, Teres, nuevamente al Portal UNCE. Bueno, muchas gracias, un placer de estar nuevamente aquí con vos. Así es, vamos a hablar sobre una experiencia que ha tenido recientemente la ingeniera Teresita con otra colega docente también. También ambas han hecho un viaje a Alemania para participar de actividades en la Universidad de Regensburg. Así que Teres, comentame primero sobre este convenio que tiene la UNCE con esta universidad. Sí, bueno, este convenio ya data desde el año pasado, ¿verdad? Y en el marco de este convenio se ha materializado la movilidad de estudiantes y de docentes. Nosotros tenemos desde febrero de este año tres docentes en la Universidad OTH de Regensburg y aquí tres estudiantes de la Universidad de Regensburg estudiando con nosotros. Y ahora hemos podido hacer esta movilidad docente. Yo he viajado con la directora del programa desde la UNCE con la ingeniera Marcia Sussopatrón y ella ha realizado sus actividades de coordinación con el doctor Maurial, que también nos va a visitar ahora en agosto. Y en mi caso he trabajado con mi par, el doctor Matías Müller, que él es encargado, digamos, docente de las cátedras de hidráulica 1 e hidráulica 2. La experiencia como docente ha sido muy enriquecedora. Por un lado descubrir que nosotros tenemos un montón de cosas y que trabajamos en algunas cosas en forma muy parecida. Y después enriquecer en aquellas cosas que uno ve que ellos disponen o que las manejan mejor que nosotros. y en otras transmitirles experiencias que desde mi punto de vista podían enriquecer sus clases. De hecho todo ha sido en alemán, por lo tanto yo solo tengo el nivel A1 de alemán. Más bien yo he entendido porque sé de hidráulica y no de alemán. Hace un desafío entonces. Todo un desafío. Yo me preparaba todos los días para poder comunicarme en alemán, pero no ha sido sencillo. Pero ellos tienen el inglés como segunda lengua. Y nuestras alumnas, con quienes hemos compartido poco tiempo, porque allá los horarios de clase son intensos. Tienen igual cargo horario que nosotros, pero distribuidas de otra manera. Y ellas, digamos, en su decir están muy bien, pero les ha costado mucho el desarraigo. El tema del vocabulario técnico, que el consejo para los chicos que van a ir ahora el año que viene, es que desde ya vayan aprendiendo el vocabulario técnico. Y el otro punto que yo traigo como propuesta, como docente, para compartir, es la necesidad de que nuestros alumnos aprendan a expresarse y a preparar exposiciones en inglés. Ellas ahora rendían en estos días y tenían que rendir una exposición en inglés, otra exposición en alemán. Están muy bien preparadas en alemán. Por supuesto, al principio, cuando yo le decía si me hace un nudo a la cabeza, ingeniera, a nosotros nos ha pasado lo mismo. Pero ellas han ido con un muy buen nivel, hablan muy bien, y bueno, están trabajando muy bien las chicas. Bien, sabemos que este convenio es específico para la carrera de ingeniería civil, ¿no? Sí, sí, o sea, por ahí se asocia como que es un convenio solo de exactas. En realidad, es un convenio de las dos universidades, pero para ingeniería civil. Entonces, los alumnos que viajan son alumnos de ingeniería civil. Y en esta experiencia, siendo justamente esta la carrera, han hecho visitas técnicas a obras allá en alemán. Sí, hemos visitado, como digamos, yo soy docente de hidráulica y de mecánica de los fluidos, y las carreras que se dictan allá, perdón, las materias que se dictan allá, tienen un poco de las materias que yo dicto, pero también tienen un poco de lo que aquí es hidráulica aplicada 1 e hidráulica aplicada 2. Entonces, hemos ido a visitar en Berlín una obra emblemática para ellos, que es Schneider Fino, que es un ascensor de barcos, que traslada a los barcos que vienen por una canalización que hacen del río Oder, los suben en una pileta, 36 metros, y digamos, abren una compuerta y el barco sigue por una canalización que termina en el río Aber y que lo conecta con el río Elder también. Es una obra emblemática que ya tiene 76 años. Y también hemos visitado la obra nueva que están haciendo, paralela a esta, que ya la están haciendo en hormigón, mezclado con estructuras metálicas. Schneider Fino es toda metálica, es espectacular. O sea, yo de ahí les he mandado algunas fotos que ustedes pueden compartir. Ya lo vamos a ver en pantalla la foto. ¿Y cómo cambia la visión de una ingeniera civil recibida aquí en la Argentina, digamos, viendo obras de ingenieros de pares allá en Alemania? ¿Cómo has observado eso? Digamos, a mí me ha impactado en relación a esta obra hidráulica, la visión que tuvieron en su momento y el uso de tecnología de punta para la construcción de esto y la elección de los materiales. Vamos a ver si la nueva obra con hormigón, que es algo rígido, tiene buenos resultados. Y por otro lado, es impactante la historia de estas ciudades en las que uno ha compartido. ¿Verdad? Regensburg es una de las ciudades que no ha sido bombardeada en la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto su historia está intacta en lo que es sus obras arquitectónicas y también sus obras civiles. Tiene un puente de piedra que lo están restaurando. Tiene un puente metálico construido para los soldados que está intacto. Lo único que han hecho ha sido ponerle espigones adelante para proteger de desocavación las pilas. Y bueno, también tiene una pequeña obra hidroeléctrica que también la hemos visitado, de 8 megabytes instalados, con dos turbinas Kaplan. Y uno ve ahí como los alumnos, bueno, haciendo la visita, ven en vivo todo lo que han aprendido en sus clases teóricas, en sus clases prácticas. Algo que también nosotros lo tenemos quizás a veces no siempre incorporado. Pero la verdad que ha sido una experiencia muy, muy positiva. Bueno, Tere, te agradezco mucho por venir al portal a contar la experiencia. Y me imagino que será ahora una transferencia dentro de las aulas y a compartir con los colegas docentes. Sí, bueno, la idea es poder compartir todo esto con los docentes, pero también me gustaría invitar a nuestros alumnos a estudiar alemán y a estudiar, digamos, con mucho ahínco la carrera que han elegido en el caso de los ingenieros civiles, porque esto va para los civiles, porque es muy importante hacer ese intercambio. La Universidad de Reims es una universidad muy ordenada y la base de eso está en los estudiantes, en las personas, no en el lugar. Entonces, por ahí es necesario que nosotros hagamos un cambio en nuestra cabeza para poder tener ese orden y disfrutar de ese orden. Los jóvenes todos se mueven en bicicleta y las bicicletas las estacionan y nadie las toca, por ejemplo. Entonces, de repente son cosas que en esta pequeña comunidad universitaria las podríamos tener si cada uno de nosotros hace ese cambio. Así que mi invitación a los estudiantes que están haciendo ingeniería civil es que estudien alemán, estudien su carrera con buenos promedios para que puedan ser beneficiarios de este tipo de intercambios que son espectaculares. Oportunidad que brinda la universidad aquí, ¿no? Bueno, muchas gracias, Tere. Y esperamos la próxima seguir hablando sobre experiencias. Cuando ustedes gusten y, bueno, cuando vengan nuestras alumnas seguramente. Gracias. Seguimos con mucho más Portal UNCE después de este corte.